Maestros increíbles, digo, yo no me quiero perder ni un minuto de esto, ¿no? Entonces me dijo, pero vas a salir más joven, le dije, pero es que no soy gimnasta, soy actriz, ¿no? Entonces yo creo que con eso te contesto, de que una actriz, un actor, mientras se pueda mover por sí mismo y pueda hablar y tenga la manera de interpretar un personaje, o sea, mientras tengas tu mente, puedes seguir eternamente. O sea, no tienes problema en interpretar personajes, a lo mejor de una mujer más madura, con hijos más grandes. Es que mira, lo he hecho, de más jovencita interpretaba a mamás con hijos más grandes. Ahora que soy una mujer más madura, interpreto mamás con hijos más pequeños. Y no tengo ningún problema con nada, o sea, la verdad, desde muy jovencita he estado interpretando mamás. Y eso me encanta. Tal vez, digo, vamos, he interpretado un poco de todo, villanas, no villanas, protagónicos, después ya no hice protagónicos por decisión propia para poder estar con mis hijos. Volví a ser protagónico, o sea, la verdad he manejado mi carrera como yo he querido, no como un representante o alguien me lo haya dicho. La he manejado como yo he querido, de acuerdo a mis necesidades como persona y siempre he tenido como prioridad mi persona y mis amores y mis intereses, siempre. Y lo que me hace sentir bien. Y como dicen, Susana, hay que saber envejecer con dignidad, ¿no? También. Pues como quieras, ¿no? O sea, envejece como quieras. La verdad, porque cada quien envejece como quiere. Esa compañeros tuyos que ya no quieren hacer, o sea, no aceptan como que mucho el paso de los años y que se quieren estancar en los protagónicos jóvenes. Muy respetable también, muy respetable. Yo no puedo opinar por los demás porque no soy los demás. Yo te digo por mi idea de cómo me gusta llevar mi carrera, mi vida. Yo creo que el punto es que te sientas bien. Que de acuerdo a lo que tengas, trates de estar lo mejor posible. Y ya. No, no es. Para mí no es tan complicado. Oigan, chicos, ¿y boda? ¿Habrá boda? ¿No habrá boda? También. Mientras nos sintamos bien y estamos felices, todo está bien. A ti sí te gustan. Que nunca... Estar con ella, siempre. Ahorita que estás hablando, se pierde tu mirada. Siempre nos pasa así en las entrevistas, ¿eh? Se pierde. Nos perdemos. Gracias. Tres años de amor, ¿no? Sí, gracias. Gracias.